¿Quién fue el rey Asa? ¿Qué hizo para ganarse un lugar en la historia bíblica? En el turbulento escenario del antiguo Israel, un rey se destacó por su firmeza en la fe y su valentía en tiempos de adversidad. Pero, ¿cuál fue su legado y cuáles fueron los desafíos que enfrentó? Acompáñanos en este viaje para descubrir la vida, las decisiones y las lecciones que podemos aprender de Asa, un personaje intrigante de la Biblia. ¿Cómo impactó su reinado en la historia de Judá y en la fe de su pueblo? Vamos a explorarlo juntos en este video. Entonces Abías durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudadela de David, su hijo Asa lo sucedió. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Yahvé. Destruyó los altares extranjeros y los lugares altos, derribó las columnas, derribó los postes sagrados y exhortó a los judíos a mirar a Yahvé, el Dios de sus padres, y observar la ley y el mandamiento. Abolió los lugares altos y los altares del incienso en todas las ciudades de Judá. El reino estaba en paz bajo su gobierno y reedificó las ciudades fortificadas de Judá, estando el país en paz y libre de guerras en aquellos años, y Yahvé le había concedido paz. Reconstruyamos estas ciudades, dijo a Judá, rodémoslas con muro y torre, con puerta y cerrojo, seremos dejados en esta tierra, puesto que hemos mirado a Yahvé nuestro Dios, y nos ha mirado y nos ha dado paz por todas partes. Construyeron y prosperaron. Asa tenía un ejército de 300.000 judíos armados con adarga y lanza, y 280.000 benjaminitas que llevaban escudo y empuñaban arco, todos ellos valerosos campeones. Sera el Cusita y un ejército de un millón de hombres con 300 carros hicieron una incursión y llegaron hasta Mareza. Asa salió para interceptarlo y puso su línea de batalla en el valle de Cefata, en Mareza. Invocó a Yahvé su Dios. Yahvé, dijo, nadie más que tú puede defender a los débiles contra los poderosos. Ven en nuestra ayuda, Yahvé, Dios nuestro. Confiamos en ti y nos enfrentamos a esta orden tu nombre. Yahvé, tú eres nuestro Dios. Que el hombre te deje todo a ti. Yahvé derrotó a los Cusitas delante de Asa y de los judíos. Los Cusitas huyeron, y Asa los persiguió con su ejército hasta Gerard. Cayeron tantos de los Cusitas que la recuperación era imposible, porque habían sido destrozados ante Yahvé y su ejército. Recolectaron grandes cantidades de botín. Conquistaron todas las ciudades en la región de Gerard, porque el terror de Yahvé había caído sobre ellas. Los saquearon todos porque estaban llenos de botín. También asaltaron los cercados del ganado y se llevaron gran número de ovejas y camellos. Luego regresaron a Jerusalén. El Espíritu de Dios vino sobre Asarías hijo de Oud, salió al encuentro de Asa, y le dijo, escúchame, Asa, y todos los de Judá y de Benjamín. Yahvé está contigo mientras tú estés con él. Cuando lo buscas, te deja encontrarlo. Cuando lo abandonas, él te abandona. Muchos días pasará Israel sin un Dios fiel, sin sacerdote que enseñe, sin ley, pero en su angustia se volverán a Yahvé, Dios de Israel. Ellos lo buscarán, y él permitirá que lo encuentren. Cuando llegue ese tiempo, ningún hombre grande conocerá la paz, porque muchos problemas afligirán a todos los habitantes del país. Nación tras nación será destrozada, ciudad tras ciudad, porque Dios los afligirá con toda angustia. Pero por tu parte, ten ánimo, no dejes que tus manos se debiliten, porque tus obras serán recompensadas. Oyendo Asa estas palabras y esta profecía, se animó a quitar todos los ídolos abominables en toda la tierra de Judá y de Benjamín, y en las ciudades que había conquistado en el altiplano de Efraín. Luego reparó el altar de Yahvé que estaba delante del pórtico de Yahvé. Reunió a todo Judá y Benjamín, y también a los Efraimitas, Manasitas y Simeonitas que habían habitado con ellos, ya que muchos israelitas se habían pasado a Asa cuando vieron que Yahvé estaba con él. En el mes tercero del año quince de Asa se reunieron en Jerusalén, y sacrificaron a Yahvé aquel día setecientos bueyes y siete mil ovejas del botín que habían traído. Hicieron pacto para buscar a Yahvé, el Dios de sus padres, con todo su corazón y alma, cualquiera que no buscara a Yahvé, el Dios de Israel, debía ser muerto, fuera de grado superior o inferior, hombre o mujer. Hicieron juramento a Yahvé con gritos de bocina y de trompeta. Todo Judá se regocijó por el juramento que habían hecho de todo corazón. Buscaron a Yahvé con tanto fervor que él les permitió encontrarlo, y les concedió paz por todas partes. La misma Maaca, la madre del rey Asa, fue privada por el de la dignidad de reina madre por hacer una obscenidad para Asera. Asa cortó su obscenidad y la quemó en el Wadi Kidron. Aunque los lugares altos no fueron abolidos en Israel, el corazón de Asa fue perfecto toda su vida. Y depositó las ofrendas dedicadas por su padre y también sus propias ofrendas en el templo de Dios, plata y oro y utensilios. Hasta el año 35 del reinado de Asa no hubo guerra. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa rey de Israel marchó sobre Judá y fortificó Ramá para acercar a Asa rey de Judá. Entonces tomó Asa la plata y el oro de los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real, y envió esto con el siguiente mensaje a Ben-Hadad rey de Siria, que habitaba en Damasco, una alianza entre vosotros y yo, como entre mi padre y vuestro padre. Con esto te mando plata y oro. Ben, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, y tendrá que retirarse de mi territorio. Ben-Hadad estuvo de acuerdo y envió a sus generales contra las ciudades de Israel. Conquistó Ijón, Dan, Abel-Main y todas las ciudades de guarnición de Neftalí. Oyendo esto Baasa dejó de fortificar Ramá, dejando esta obra. Entonces el rey Asa trajo a todo Judá, se llevaron las piedras y la madera con que Baasa había estado fortificando Ramá, y el rey las usó para fortificar Jeba y Nispa. Entonces vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo, Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no en Yahvé tu Dios, el ejército del rey de Siria se te escapará de las manos. ¿No formaron los Cusitas y los Livios un gran ejército con gran número de carros y caballos? ¿Y no fueron entregados en tu poder porque te apoyaste en Yahvé? Puesto que los ojos de Yahvé recorren todo el mundo para mostrar su poder a favor de aquellos cuyo corazón es todo suyo, has obrado como un necio en esta ocasión, ya a partir de ahora tendréis guerra. Enfurecido con el vidente, Asa lo hizo poner en el cepo en la cárcel, estaba tan enojado con él por esto, al mismo tiempo, Asa también comenzó a tratar con dureza a parte de la población. La historia de Asa, desde el primero hasta el último, está registrada en el libro de los reyes de Judá e Israel. Una peste atacó a Asa de pies a cabeza en el año 39 de su reinado, y, además, se volvió en su enfermedad, no a Yahvé, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Lo enterraron en el sepulcro que mandó cavar para él en la ciudadela de David. Lo acostaron en un lecho completamente cubierto de especias y ungüentos variados, productos de la habilidad del perfumista, y le encendieron un gran fuego. El reinado de Asa, un rey piadoso y valiente de Judá, se destaca como un capítulo fundamental en la historia bíblica que ofrece lecciones perdurables para las generaciones venideras. La vida de Asa, tal como se describe en la Biblia, específicamente en el libro de Segunda de Crónicas, nos brinda una perspectiva profunda sobre la importancia de la obediencia a Dios, la paz y la necesidad de estar espiritualmente preparados para los desafíos que enfrentamos en la vida. El periodo de paz que caracterizó el reinado de Asa no fue el resultado de la casualidad, sino de su compromiso inquebrantable de hacerlo bueno y recto ante los ojos de Yahvé su Dios. Este lema recurrente en Crónicas nos invita a reflexionar sobre la intrincada conexión entre la obediencia a Dios y la consecución de la paz en nuestras vidas. Aunque la obediencia a Dios no garantiza necesariamente la paz con nuestros semejantes terrenales, indiscutiblemente nos asegura una paz profunda con Dios y una promesa de paz en su reino eterno. La vida de Asa resalta la verdad de que la paz verdadera y duradera proviene de una relación fiel con Dios. La mera asistencia a los servicios de adoración y el cumplimiento ritualista de práctica religiosas no son suficientes para asegurar la paz con Dios. Asa, con su diligencia y determinación, nos enseña que es crucial eliminar con cuidado cualquier elemento en nuestras vidas que ofenda a Dios. Para experimentar una paz genuina con Dios, se requiere una obediencia constante y una disposición activa de purificar nuestras vidas de todo lo que nos aleja de Él. La paz con Dios es el resultado de un compromiso continuo con la santidad y la rectitud. El concepto de paz por todas partes que floreció en Judá durante el reinado de Asa nos sirve como un recordatorio potente de que los momentos de paz en nuestras vidas no deben ser momentos de letargo, sino oportunidades para fortalecernos y prepararnos para los inevitables desafíos que se avecinan. Asa, al construir defensas y fortificaciones en tiempos de tranquilidad, nos muestra que la preparación espiritual es esencial. Al igual que él, debemos asegurarnos de que nuestras defensas espirituales estén en su lugar antes de que nos enfrentemos a las tempestades de la tentación y la adversidad. La preparación espiritual implica tomar decisiones sabias y firmes mucho antes de que la tentación se presente a nuestras puertas. Cuando Asa se encontró cara a cara con una amenaza abrumadora, un ejército enemigo formidable, su reacción fue un testimonio de humildad y confianza en Dios. En lugar de rendirse o depender de su propio poder, humildemente reconoció su propia impotencia y clamó a Dios en busca de ayuda. Esta lección es esencial para nosotros cuando enfrentamos circunstancias que parecen insuperables. Reconocer nuestras limitaciones y confiar plenamente en el poder de Dios es la clave para la victoria espiritual. Dios trabaja de manera más efectiva a través de aquellos que se humillan ante él y reconocen que sin su intervención divina, somos incapaces de vencer las batallas espirituales que enfrentamos. En conclusión, la vida de Asa es un testimonio perdurable de la importancia de la obediencia a Dios, la paz que fluye de ella y la necesidad de estar espiritualmente preparados para los desafíos que enfrentamos. Su legado nos anima a cultivar una relación cercana con Dios, purificar nuestras vidas de cualquier cosa que lo ofenda, prepararnos espiritualmente en tiempos de paz y, sobre todo, confiar en Dios en todas las circunstancias. La historia de Asa sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría y aliento para quienes buscan vivir en obediencia a Dios y experimentar su paz y victoria en sus vidas. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 34. No juzguen. Para que no sean juzgados. Filipenses 2 versículo 34. No miren solamente por su propio interés. Sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 34. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27 versículo 34. El Señor es mi luz y mi salvación. Salmo 27 versículo 34. El Señor es mi luz y mi salvación. Salmo 27 versículo 34. No hará mucho más por ustedes. Salmo 27 versículo 34. Hombres de poca fe. Isaías 43 versículo 34. Cuando pases por las aguas. Yo estaré contigo. Y si por los ríos. No te anegarán. Cuando pases por el fuego. No te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad. Pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Más los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe. Teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera. Sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés. Sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo. No hará mucho más por ustedes. Hombres de poca fe. Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amados los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen. Para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman. Porque yo estoy con ustedes. No se angustien. Porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras. Y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice. Alma mía. Al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina. Pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer siete veces. Pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos. Y fortalece en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe. Teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amáos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 34. No juzguen. Para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman. Porque yo estoy con ustedes. No se angustien. Porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman. No teman. Porque yo estoy con ustedes. No se angustien. Porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras. Y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice. Alma mía. Al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina. Pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer siete veces. Pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos. Y fortalece en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua. Guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio. Pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento. Pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que máquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera. Sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés. Sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo. No hará mucho más por ustedes. Hombres de poca fe. Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas. Yo estaré contigo. Y si por los ríos. No te anegarán. Cuando pases por el fuego. No te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad. Pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Más los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer siete veces. Pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos. Y fortalece en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua. Guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Salmo 37 versículo 3. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera. Sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés. Sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. ¿Y si Dios se preocupa así por las flores del campo? No hará mucho más por ustedes. ¿Hombres de poca fe? Asa demostró una sabiduría notable al rodearse de consejeros íntimamente relacionados con Dios y al estar dispuesto a escuchar sus mensajes. Este aspecto resalta la importancia de buscar orientación divina en la toma de decisiones cruciales en nuestras propias vidas. La lección fundamental es que no debemos depender únicamente de nuestra propia sabiduría o juicio, sino que debemos reconocer la necesidad de consejo espiritual y estar abiertos a recibirlo. Mantener relaciones con personas que están llenas del Espíritu de Dios puede enriquecer nuestra comprensión de la voluntad de Dios y fortalecer nuestra relación con Él. Así como Asa valoró la sabiduría espiritual en sus consejeros, nosotros también debemos buscar el consejo de aquellos que están en sintonía con Dios para tomar decisiones sabias en la vida. La advertencia pronunciada por Asarías a los ejércitos de Asa es un recordatorio poderoso de la importancia de permanecer cerca de Dios en todo momento. Asarías recordó a los soldados la necesidad de mantener su conexión con Dios y no apartarse de Él. Esto nos enseña que, en nuestras vidas, es esencial mantener una relación constante con Dios y no alejarnos de Él en tiempos de éxito o comodidad. La lección clave es que debemos estar conscientes de nuestra relación con Dios y mantenernos cerca de Él a lo largo de nuestro viaje espiritual. Además, esta lección nos muestra que la amistad y el consejo de aquellos que comparten nuestra fe pueden ser invaluables en momentos de decisión crucial. Al buscar la sabiduría y el consejo de personas piadosas, podemos fortalecer nuestra fe y mantenernos enfocados en el camino correcto. El error de Asa al sobornar al rey Ben-Hadad de Siria para romper su alianza con el rey Ba'asa de Israel destaca la tentación de elegir el camino más fácil en lugar del camino correcto. Esta lección es esencial para nuestras vidas, ya que a menudo enfrentamos decisiones en las que la solución rápida o conveniente parece atractiva, pero no está en línea con los principios y valores de Dios. La historia de Asa nos recuerda que la obediencia a Dios debe ser inquebrantable y no debe comprometerse por soluciones pragmáticas temporales. En lugar de ceder ante la tentación de buscar atajos o soluciones convenientes, debemos mantenernos firmes en nuestra fidelidad a Dios y seguir sus caminos, incluso cuando enfrentamos desafíos difíciles. El conflicto entre Asa y el profeta Anani es un ejemplo vívido de cómo la soberbia y la negativa a reconocer los errores pueden llevar a una espiral descendente en nuestras vidas espirituales. Asa, enojado por la corrección divina a través del profeta, encarceló a Anani y desvió su ira hacia su propio pueblo. Esta reacción desmedida y obstinada ilustra cómo la negación de nuestros errores y la resistencia a la corrección pueden alejarnos de Dios y nublar nuestra perspectiva espiritual. La lección crucial aquí es que debemos estar dispuestos a humillarnos ante Dios, reconocer nuestros errores y buscar su perdón. La soberbia puede ser un obstáculo significativo en nuestra relación con Dios y puede impedir que alcancemos nuestro potencial espiritual pleno. En última instancia, la historia de Asa subraya que la paz genuina en la vida surge como un producto de la entrega total a Dios. A través de su compromiso decidido y total con Dios, Asa y su pueblo experimentaron una paz que sobrepasaba cualquier circunstancia. Esta lección nos enseña que si buscamos la paz en nuestras vidas, debemos revisar si hay áreas en las que falte un compromiso total con Dios. La paz auténtica emerge cuando entregamos nuestras vidas por completo a Él y mantenemos una relación cercana con nuestro Creador. Además, esta paz no sólo es temporal, sino que se proyecta hacia la eternidad, donde las recompensas por una vida de fe y obediencia serán aún mayores. En última instancia, la búsqueda de la paz debe estar vinculada a una entrega total y constante a Dios en todas las áreas de nuestra vida. En resumen, la vida de Asa nos proporciona valiosas lecciones sobre la búsqueda de consejo espiritual, la importancia de mantenernos cerca de Dios en todo momento, la resistencia a la tentación de elegir el camino fácil, la necesidad de humildad y reconocimiento de errores, y la conexión entre la entrega total a Dios y la paz genuina en nuestras vidas. Al aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas, podemos fortalecer nuestra relación con Dios y vivir de acuerdo con sus propósitos y principios divinos. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Proverbios 14, versículo 29 El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139, versículo 5 Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14, versículo 17 El que mucho se enoja cometerá locuras. El que máquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3, versículo 18 No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2, versículo 4 No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27, versículo 1 El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27, versículo 1 Mateo 6, versículo 30 Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43, versículo 2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo Y si por los ríos, no te anegarán Cuando pases por el fuego, no te quemarás Ni la llama arderá en ti Proverbios 17, versículo 9 El que encubre la ofensa busca la amistad Pero el que la divulga separa a los mejores amigos Isaías 40, versículo 31 Más los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Romanos 8, versículo 1 Por tanto Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Primera de Corintios 13, versículo 4 El amor es paciente Es bondadoso El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso Proverbios 1, versículo 8 Escucha Hijo mío La instrucción de tu padre Y no desprecies la dirección de tu madre Hebreos 10, versículo 22 Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe Teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura Hebreos 11, versículo 1 Hebreos 11, versículo 1 La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Filipenses 4, versículo 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Juan 13, versículo 34 Amados los unos a los otros como yo los he amado Primera de Juan 3, versículo 18 No amemos de palabra ni de labios para afuera Sino con hechos y en verdad Filipenses 2, versículo 4 No miren solamente por su propio interés Sino cada uno también por el interés de los demás Salmo 27, versículo 1 El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? Mateo 6, versículo 30 Y si Dios se preocupa así por las flores del campo No hará mucho más por ustedes ¿Hombres de poca fe? Salmo 23, versículo 1 El Señor es mi pastor Nada me faltará Mateo 22, versículo 39 Ama a tu prójimo como a ti mismo Proverbios 3, versículo 5 Confía en el Señor con todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Jeremías 29, versículo 11 Porque yo sé los planes que tengo para ustedes Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza Hebreos 11, versículo 1 La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Filipenses 4, versículo 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Juan 13, versículo 34 Amados los unos a los otros como yo los he amado Mateo 6, versículo 34 No se preocupen por el día de mañana Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones Mateo 7, versículo 1 No juzguen Para que no sean juzgados Primera de Juan 4, versículo 16 Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en él Isaías 41, versículo 10 No teman Porque yo estoy con ustedes No se angustien Porque yo soy su Dios Te fortaleceré Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Proverbios 16, versículo 3 Encomienda al Señor Tus obras Y tus proyectos se cumplirán Salmo 103, versículo 2 Bendice Bendice Alma mía Al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Proverbios 9, versículo 10 El temor del Señor es el principio de la sabiduría Proverbios 17, versículo 22 El corazón alegre es buena medicina Pero el espíritu quebrantado seca los huesos Proverbios 28, versículo 13 El que encubre sus pecados no prosperará Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Proverbios 24, versículo 16 El justo puede caer siete veces Pero cada vez se levanta Salmo 9, versículo 9 El Señor es refugio para los oprimidos Y fortalece en tiempos de angustia Hebreos 13, versículo 5 Nunca te dejaré Nunca te desampararé Proverbios 21, versículo 23 El que guarda su boca y su lengua Guarda su alma de apuros Salmo 37, versículo 3 Salmo 37, versículo 3 Confía en el Señor y haz el bien Habita en la tierra y cultiva la fidelidad Juan 14, versículo 27 La paz les dejo Mi paz les doy Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo No se angustien ni se acobarden Proverbios 13, versículo 20 El que anda con sabios será sabio Pero el compañero de los necios sufrirá daño Éxodo 20, versículo 12 Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da Proverbios 14, versículo 29 El que es paciente muestra gran discernimiento Pero el que es impulsivo despilfarra la necedad Salmo 139, versículo 5 Me has enlazado y me has rodeado la mano Proverbios 14, versículo 17 El que mucho se enoja cometerá locuras El que máquina maldades tendrá problemas Primera de Juan 3, versículo 18 No amemos de palabra ni de labios para afuera Sino con hechos y en verdad Filipenses 2, versículo 4 No miren solamente por su propio interés Sino cada uno también por el interés de los demás Salmo 27, versículo 1 El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? Salmo 27, versículo 1 Mateo 6, versículo 30 Y si Dios se preocupa así por las flores del campo No hará mucho más por ustedes Hombres de poca fe Isaías 43, versículo 2 Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti Proverbios 17, versículo 9 El que encubre la ofensa busca la amistad Pero el que la divulga separa a los mejores amigos Isaías 40, versículo 31 Más los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Romanos 8, versículo 1 Por tanto Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Primera de Corintios 13, versículo 4 El amor es paciente Es bondadoso El amor no es envidioso Ni jactancioso Ni orgulloso Proverbios 28, versículo 13 El que encubre sus pecados no prosperará Pero el que los confiesa y se aparta Alcanzará misericordia Proverbios 24, versículo 16 El justo puede caer siete veces Pero cada vez se levanta Salmo 9, versículo 9 El Señor es refugio para los oprimidos Y fortalece en tiempos de angustia Hebreos 13, versículo 5 Hebreos 13, versículo 5 Nunca te dejaré Nunca te desampararé Proverbios 21, versículo 23 Proverbios 21, versículo 23 El que guarda su boca y su lengua Guarda su alma de apuros Salmo 37, versículo 23 Salmo 37, versículo 3 Confía en el Señor y haz el bien Habita en la tierra y cultiva la fidelidad Primera de Juan 3, versículo 18 No amemos de palabra ni de labios para afuera Sino con hechos y en verdad Filipenses 2, versículo 4 No miren solamente por su propio interés Sino cada uno también por el interés de los demás Salmo 27, versículo 1 El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? Mateo 6, versículo 30 Y si Dios se preocupa así por las flores del campo No hará mucho más por ustedes Hombres de poca fe Isaías 43, versículo 2 Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti Proverbios 17, versículo 9 El que encubre la ofensa busca la amistad Pero el que la divulga separa a los mejores amigos Isaías 40, versículo 31 Más los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Romanos 8, versículo 1 Por tanto Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús El persistente patrón de desobediencia de Judá e Israel es una lección impactante en la historia bíblica A pesar de los repetidos actos de liberación por parte de Dios Incluso cuando se encontraban en clara desventaja numérica Ambos reinos buscaron con frecuencia la ayuda de naciones paganas en lugar de recurrir a Dios La ironía de las situaciones que Dios había demostrado su capacidad para intervenir y otorgar la victoria en momentos anteriores Pero la falta de confianza en él condujo a la decadencia espiritual de la nación La elección de Asa de buscar la ayuda de Siria en lugar de depender de Dios reflejó esta decadencia espiritual Esto nos enseña que, aunque no es un pecado utilizar medios humanos para resolver problemas Es pecaminoso confiar más en esos medios que en Dios o pensar que son superiores a los caminos de Dios La lección crítica aquí es que nunca debemos dejar a Dios completamente fuera del proceso de solución de un problema Y debemos mantener una confianza constante en él independientemente de las circunstancias El cambio en la confianza de Asa es un punto de inflexión en su historia Anteriormente, con la ayuda de Dios, había logrado derrotar a los etíopes y libios en una batalla abierta Sin embargo, su confianza en Dios se había desvanecido y ahora buscaba una solución humana para sus problemas Cuando el profeta Anani lo confrontó por esta elección La reacción de Asa de mandar a encarcelar al profeta reveló la verdadera condición de su corazón Aquí se destaca la importancia de mantener una confianza constante en Dios independientemente de las circunstancias El hecho de que Asa confiara más en una solución humana que en Dios mostró su decadencia espiritual Y la necesidad de mantener una relación firme y constante con Dios Sin importar cuán exitosos nos parezcan nuestros propios esfuerzos La crítica hacia la visita de Asa a los médicos no fue una condena general de la medicina El problema subyacente fue que Asa ignoró por completo la ayuda de Dios y confió exclusivamente en la medicina humana En ese periodo, la práctica médica estaba impregnada de superstición y remedios tradicionales Y Asa había optado por confiar en estos métodos en lugar de depender de Dios Es importante destacar que la medicina responsable y basada en principios científicos Es un recurso legítimo para tratar enfermedades y problemas de salud Sin embargo, la experiencia de Asa nos debe alentar a seguir la práctica del Nuevo Testamento Relacionada con la oración por los enfermos cuando buscamos ayuda médica Esto nos recuerda que, aunque busquemos tratamiento médico No debemos ignorar la dimensión espiritual y la necesidad de orar y confiar en Dios en todas las circunstancias ¡Gracias! ¡Gracias!